Descontrol 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 Deja más cuando usted baila mejor Ahí la pasión va a llegar Descontrol 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 Con mi mano en su par y con la playa en el suelo Si, y todo esto yo no puedo Pero que buena sensación ella me da Me da tan poquito como tuve que se va Se va, lo mejor es que me había subestimado El señor se cuenta ya, vengo de mirar Descorto Tu mirada me hace en el descontrol Pensaba cuando te paro y la pudo I love my job mani en el descontrol No, 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 no Y en el descontrol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!